¿Qué es el equipo de la Liga Municipal? Tanto al lado de mi papá como de mi mamá Y un hermano de mi mamá fue el que empezó con este equipo de muchos primos Y le llamó a sus grises Entonces desde los 4 años estoy jugando ahí en la Liga de mi pueblo Hasta los 15, 16 que empecé a ir a Guadalajara Ya después se me dio la oportunidad de llegar a una institución un poquito más formal Como lo fue el Atlante Guadalajara que da reservas y ya después pasé a Chivas Si no en su buen momento para poder ir a Europa fue una lesión que tuve en el brazo en el 2008 Y después pues poco a poco se fueron desvaneciendo los intereses Pero cuando yo estaba en mi tiempo, en mi momento y pasa esta lesión Por algo pasan las cosas como lo dije al principio Y eso fue lo que me privó un poquito de poder después ir a Europa Y bueno, no pasa nada, no fue una ilusión para mi en algún momento Más no una obsesión Y también me quedó el gusanito de jugar en el extranjero Que hoy la vida me dio la oportunidad en este poco tiempo de salir a Argentina Y poder cumplir ese sueño, no fue en Europa pero sí en Sudamérica El poder tener minutos a nivel internacional Y fue algo que a lo mejor la vida me recompensó Esa ilusión que yo tuve desde siempre de jugar en el extranjero Se me dio hoy ya de grande y en un gran equipo como lo es Lanusa en Argentina Hoy en día el fútbol argentino se ha vuelto un poquito más físico Se ha vuelto un poquito más físico y yo lo sentí y lo tuve que trabajar Tuve que trabajar un poquito más en todo sentido Tanto en agarrar una buena base física como en estar teniendo dobles sesiones en el gimnasio Para poderme poner un poquito más en competencia para emparejarme con ellos Esa liga es así un poquito más de yo te gano, tú no me ganas Y subiendo un poquito a lo mejor de los trabajos tácticos para los recorridos Para defender, para una cobertura Para estar más armaditos a la hora de defender un partido Ellos van a tratar de que yo ganarte a ti en el mano a mano Y así ya me impongo y puedo jugar aunado a la calidad que tienen Tuve la oportunidad de ir a un mundial, al de Sudáfrica Pues creo que un mundial de los que pocos puede haber así La mayoría son en países de primer mundo En donde tú ves otra estructura, otra calidad de vida, otra vida diferente Me tocó ir a una vida un poco extrema, un poco marginada En donde realmente la vemos un poquito más por la televisión Que poder ir de vacaciones a Sudáfrica Mucha gente si tú ves se va a Europa Pero a los países como te digo, no, que son potencia y que son de primer mundo La verdad esto fue una experiencia única, fue una experiencia padre Y de ahí es más, bueno, creo que el mundial en cualquier país hace un ambiente extraordinario El estar viendo gente de todos los países, el estar viendo el ambiente que se hace En los pocos ratos que tuvimos para disfrutar con la familia Ver cómo se vive el mundial Y bueno, no se diga ya estando en el estadio El privilegio de estar en un partido inaugural Y después cada partido contra grandes elecciones El ambiente que se ve en el estadio El apoyo que se sienten los mexicanos fuera de tu país Es inigualable, creo que esa experiencia te queda marcada para siempre Y bueno, se tiene que disfrutar al máximo Así que todo pasó por algo Y yo disfruté bastante del poder estar en Sudáfrica Y ese primer campeonato, esos 90 minutos en Toluca En donde realmente fue un partido con mucha dificultad En donde cuando íbamos con el 1-1 de Guadalajara para allá Y ellos anotando el 1-0 en el primer tiempo Era remar contra Marea Y sabiendo que teníamos un gran rival enfrente Un equipo que también había marcado época en ese tiempo Que logró muchos campeonatos Y esos 90 minutos en donde estamos abajo en el marcador En el segundo tiempo remontamos Y podemos después conseguir la copa Creo que esos son los minutos que siempre voy a recordar Y que fueron muy gratificantes para mí Y que han sido los más importantes en mi carrera